Buen día a todas y a todos. Bienvenidos a esta su casa, la alcaldía Portémoc, compañeros de Cuauhtémoc, a la Dirección General de Seguridad y Protección Civil, así como a todos los oficiales que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bienvenidos, esta su casa siempre va a ser su casa. Las acciones de seguridad en estas fechas son de suma importancia. El día de hoy estamos reunidos aquí, 350 elementos de la alcaldía Cojimalpa, que se coordinarán con la alcaldía Portémoc por la finalidad de poder generar mayor percepción de seguridad y resguardar a nuestros vecinos en esta época tan completa. Sin lugar a dudas, uno de los temas más importantes es la seguridad. Los vecinos y las vecinas de toda la ciudad sufren de la inseguridad. Y eso es lo que queremos hacer el gobierno de Cuauhtémoc y el gobierno de Cojimalpa. Darles mayor seguridad en sus calles, en sus casas, en sus mercados. Nosotros vamos a trabajar muy fuerte para que ustedes se sientan seguros. El banderazo e inicia el operativo Diamante Navideño. El banderazo y en sus casas, en sus casas, en sus casas, en sus casas.